El monstruo silencioso de la destrucción deambula por los rincones de tu alma, de tu casa, de tu familia, de tu habitación. ¿No lo has visto? Te sigue por donde quiera que vas como una sombra y no te has dado ni cuenta. Tú persigues las cosas de este mundo. ¿El qué dirán? Te preocupa más la vergüenza de tu separación que la perdición del alma de los tuyos, principalmente la de aquel pródigo que se fue en busca de aventuras peligrosas. Te duele más tu dignidad que la ruina moral en que ha caído tu otra mitad. Clamas justicia para ti, para tus hijos. Quieres venganza por lo que consideras te han hecho, te han quitado, pero no hay asomo en ti ni de piedad, de benevolencia por el pecador. ¿Y acaso en ti hay limpieza como la blancura de la nieve? Ese monstruo silencioso se fue acomodando en tu hogar desde hace tiempo atrás, cuando la risa fue reemplazada por los gritos y reclamos, cuando las caricias se fueron escaseando cada vez más y más, como el petróleo en los tiempos de hoy. Ese monstruo ocupó tu lugar, el de tu cónyuge e hijos en medio de ustedes en forma de queja, de lamento, de llanto, de rechazo, de rebeldía, y nadie lo notó hasta que fue creciendo como una bola de nieve gigantesca dispuesta a aplastar a todos en su caída. Tu boca nombra mil veces al Mesías, pero tu corazón no le conoce. Tus oídos no escuchan su voz, tus ojos no pueden ver ni estando a solas con él. Pero eso sí, todos tus sentidos están atentos a los consejos del mundo, te mereces lo mejor, date una nueva oportunidad, vales mucho, él no te sirve porque no te valoró, divorciate, enfrenta a la otra mujer, quítale hasta la camisa, en fin. El monstruo está en medio de todos devorándolos, manejándolos a su rojo y nadie está dispuesto a enfrentarlo porque el ego, la soberbia, vanagloria, falta de perdón y de humildad, falta de arrepentimiento y desobediencia están muy enraizados en cada uno de la familia. El enemigo les ha quitado los deseos de luchar, de orar, de pararse en la brecha cada día para buscar esa reconciliación que los llevará a la restauración. Amada, el monstruo te robó sin darte cuenta la capacidad de agradecer por un día más de vida, por tener salud, trabajo, hijos e incluso por tener dificultades para luchar y salir victoriosa. ¿Seguirás dándole tanto poder a ese monstruo silencioso que se estacionó en medio de tu hogar? Hoy rompe con esta condición de adormecimiento espiritual y busca tu salvador en tu cuarto secreto para que él te recompense públicamente.